Buenos días, soy Alberto Rojo, Armería Alberto. Os presentamos la última creación de Heinel, el Heinel NXT, de acción rectilínea. Culata laminada, cargador extraíble. Entre las novedades que presenta este rifle es un selector en la nube del cerrojo, mediante el cual para poder abrir el cerrojo debemos darle un impulso a la izquierda y podemos abrir el cerrojo. Si queremos bloquear el cerrojo para evitar disparos accidentales, lo ponemos en la posición de la derecha y entonces el cerrojo no se puede manipular ni abrir. Y si tuviéramos que usar el rifle para disparar, el rifle debe estar, el selector, en la posición central y deberíamos amartillar el rifle antes de disparar. Una vez disparas, pulsarías la vaina del cartucho disparado y volveríamos a cargar. Es un rifle que una vez le coges el truco, pues es muy intuitivo. El rifle la verdad es que es muy bonito. Y bueno, ahora haremos una prueba de disparo para que lo veáis. Es en calibre 300, le cogen 5 cartuchos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Como podéis comprobar, una vez te habituas al funcionamiento del cerrojo, el tiro es rápido como con cualquier cerrojo rectilíneo. Y bueno, el rifle ya lleva en la acción fresado un carril weaver para poder montar cualquier sistema óptico, bien sea visor o punto rojo. Y bueno, aquí veis el rifle. Esta unidad le hemos montado la bola super speedball y bueno, facilita mucho el acerrojamiento del rifle. Nada más, un saludo a todos y hasta la próxima. Gracias.